... Solís y Entre Ríos. La policía hizo un cordón encajonando, si se quiere la manifestación, están encajonados. De este lugar no se pueden ir. Entonces está cortada la calle Solís. Quienes vienen circulando desde Rivadavia por Solís en sentido hacia Belgrano están obligados a doblar en la avenida Belgrano y no pueden seguir el recorrido por la calle Solís. Bien, Ale, muchas gracias. ¡Gracias!